... Promover una tercera revolución industrial mediante la implantación de nuevos modelos energéticos... ...es la apuesta del prestigioso economista Jeremy Rifkin para luchar contra la aceleración del cambio climático. En su intervención, en un acto organizado por la Fundación Biodiversidad y la Fundación Banco de Santander... ...insistió en los beneficios de incentivar fiscalmente tanto a los ciudadanos para que limiten el despilfarro energético... ...como a las empresas para que incorporen procesos productivos limpios y eficientes. Rifkin es partidario de que los poderes públicos se hagan responsables de implicar a la población... ...y a los sectores económicos en la lucha contra la degradación del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...